Buenos días queridos estudiantes, mis niños, este es el grado, espero que se encuentren bien, seguimos por este mismo medio y vamos a trabajar con teoría de exponentes, continuamos, ya vimos multiplicación de exponente de igual base división de exponente de igual base y vamos a ver potencia de potencia, manos a la obra ok, en una potencia se escribe la base y se multiplican los exponentes en una potencia de potencia, repito, se escribe la misma base y se multiplican los exponentes en este caso, recuerden que se los vengo diciendo del primer repasado que todo lo que esté dentro del paréntesis esté elevado a un exponente se va a ver afectado todo lo que está dentro del paréntesis se va a ver afectado con dicho, perdón, exponente en este caso tenemos acá primero A, A2 por 8 y eso va a ser igual a A, ¿cuánto es 2 por 8? 8 por 2, muy fácil, 2 por 8 es 16, muy bien, ya tenemos nuestro primer resultado recuerden que todo esto está en el libro, todos los ejercicios están en el libro ok, tenemos Y, el mismo procedimiento, Y es igual a 5 por 2 y Y va a ser igual a 5 por 2, eso es 10 muy bien, continuamos mis niños, aquí 6X elevado al cuadrado, 6X elevado al cuadrado, sabemos que es 6 ¿verdad? elevado a la 1 por 2, ¿verdad? y tenemos X va a acabar elevado a la 1 por 2 porque se sobreentiende que encima de ellos hay un 1 imaginario, eso también debemos de saberlo entonces nos da 6, 1 por 2, 2 y X, 1 por 2, 2 ¿y cuánto es 6 elevado a la 2? ok, sería 2 veces 6 6 por 6 es igual a 36X al cuadrado, ese es el resultado paso por paso, ok, 36 al cuadrado muy bien, continuamos acá, tenemos el 3, encima de ese 3 hay un 1 imaginario, ¿verdad? es 1 por 0, continuamos, acá, por Y, sí, ese Y tiene 4, 4 por 0, ok 1 por 0 es 0, sería 3 elevado a la 0, y Y, 4 por 0, 0, ¿eso va a ser igual a qué? a ver, eso va a ser igual a 1 por 1 y es 1, ¿por qué? porque todo número elevado a la 0, letra a la 0 da 1, todo número elevado a la 0 da 1 aquí nos da 3 a la 0, Y a la 0 es 1, y 1 por 1 es 1, muy bien seguimos trabajando, ok, tenemos 2, ese 2 tiene un 1 imaginario, ¿cierto? vamos a multiplicar 1 por 3, muy bien seguimos con el A, ese A tiene un 8, 8 por 3 y el B, el B tiene 5 por 3, ok entonces nos queda 2 elevado a la que? 1 por 3, 3 B elevado a la 8 por 3, 24 A, perdón A a la 24 y B a la 5 por 3, 15 continuamos, nos hemos terminado 2 elevado a la 2 elevado a la 3, eso sería 2 por 2 por 2, va a ser igual a qué? 2 por 2, 4 por 2, 8 8 de A elevado a la 24 y B elevado a la 15 muy fácil, ok continuamos acá tenemos X y encima de ese X hay un mundo imaginario, ¿verdad que sí? entonces sería 1 por 10 Y sería 6 por 10 y Z ¿qué número tiene? 2 por 10 ¿qué nos va quedando allí? resolvemos los exponentes que en este caso es X elevado a la 10 Y 6 por 10 eso es 60 y Z 10 por 2 eso es 20 fíjense que está muy fácil ya bien los ejercicios observen que es la primera parte del libro y está sumamente sencillo ok ok continuamos continuamos con los ejercicios que están en nuestra guía y ahora recuerda lo aprendido o sea vamos a repasar lo que vimos ahorita aquí es M como base 7 por 0 y M va a ser igual a 7 por 0 eso es 0 y esto va a ser igual a 1 muy bien 1 muy fácil ok continuamos acá tenemos X 9 por 8 eso va a ser igual a X a la 9 por 8 eso es 72 tenemos el otro resultado muy sencillo acá fíjense bien es 2 1 por 4 a 8 por 4 va a ser igual a que a 2 a la 4 y B a la 8 por 4 32 resolvemos ese 2 a la 4 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 2 4 veces 2 es 16 entonces es 16 de B a la 32 recuerden no es 2 por 4 8 no es 4 veces 2 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 muy bien continuamos igual tenemos como base Y y como exponente tenemos 3 por 4 eso va a ser igual a que a Y a la 3 por 4 12 muy bien muy fácil ok continuamos igual encimito de este 6 va a ir un 1 imaginario entonces sería 6 sería 1 por 2 X 6 por 2 y Y 4 por 2 resolvemos 6 por 2 X a la 6 por 2 12 y Y va a ser igual a 8 resolvemos todavía 6 a la 12 y por los 12 no multiplicamos 2 veces 6 2 veces 6 es 36 de X a la 12 Y a la 8 muy sencillo muy fácil ok seguimos acá igual tenemos 7 va a ser la 1 nos va a dar 7 7 nos va a dar de B a la 2 por 1 y C 3 por 1 eso va a ser igual a que a 7 de B a la 2 y C a la 3 muy fácil continuamos acá seguimos resolviendo como base tenemos N ¿verdad? muy bien N es 3 por 2 eso va a ser igual a N a la 6 muy fácil tenemos X que vamos a multiplicar su componente 8 por 5 y 2 por 5 eso va a ser igual a que X Y 8 por 5 40 y 2 por 5 10 y tenemos el resultado continuamos tenemos acá el A y encima de ese A hay un 1 imaginario ¿verdad que sí? entonces sería 1 por 8 B es 2 por 8 y C es 1 por 8 porque recuerden que aquí también hay un 1 imaginario ¿verdad que sí? ¿cómo nos queda? nos queda A a la 8 B multiplicamos 2 por 8 16 1 por 8 8 y tenemos ya nuestro resultado continuamos niños muy sencillo como base tenemos X y vamos a multiplicar 7 por 3 y ¿cuánto es 7 por 3? a ver 7 por 3 es 21 muy bien continuamos con Y lo mismo el mismo procedimiento Y 2 por 3 eso va a ser igual Y 2 por 3 sería 6 muy bien muy fácil continuamos niños 9 encima si no hay un 1 entonces 1 por 2 Y es 2 por 2 eso es igual a 9 a la 2 por 1 2 y 2 por 2 4 a ver ¿cuánto es 9 a la 2 18? no es 2 veces 9 y 2 veces 9 es una multiplicación exacta 9 por 9 81 entonces nos da 81 de Y a la 4 muy sencillo ok continuamos igual acá tenemos 6 que tenemos un 1 imaginario si ese 1 imaginario es 1 por 2 tenemos A también un 1 imaginario 1 por 2 y tenemos B 4 por 2 4 por 2 ok ¿cuánto nos da eso? 6 2 por 1 2 A a la 2 y B a la 4 por 2 8 no hemos terminado 2 veces 6 6 por 2 12 no 2 veces 6 por 6 36 36 de A al cuadrado B a la 8 seguimos todavía tenemos acá 2 y encima de este 2 hay también un mundo imaginario si sería 1 por 4 X 10 por 4 Y 6 por 4 muy fácil ¿cuánto es 2? acá 2 nos va a quedar 1 a la 4 sería 4 por 1 4 X 10 por 4 muy fácil 40 Y Y 6 por 4 24 no hemos terminado 4 veces 2 es 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 16 X 40 Y 24 4 muy fácil continuamos ahora con la Y muy sencillo ok tenemos acá igual fíjense bien tenemos 7 S7 tiene un 1 imaginario ¿verdad que sí? ok si tiene un 1 imaginario eso es 1 por 2 muy bien seguimos con el B tenemos 4 por 2 4 por 2 y tenemos con el C tenemos 5 por 2 5 por 2 a ver eso va a ser igual a que A7 a la 2 por 1 2 B tenemos 4 por 2 8 y C 5 por 2 10 no hemos terminado a ver ¿cuánto es 7 elevado a la 2 14? no es 2 veces 7 7 por 7 sería 49 ¿de qué? de B a la 8 y C a la 10 vean bien los ejercicios observenlo para que vean que están sumamente sencillos recuerden que simplemente vamos a colocar la misma base y perdón multiplicamos sus exponentes recuerden colocamos la misma base y multiplicamos sus exponentes vamos a tener también verdad para hacer un breve repaso para que todo quede muy claro una guía que va a ir desarrollada en el cuaderno también nos queda más recordarle que todos los repasos tienen que ir ¿dónde? en el cuaderno todos los repasos van en el cuaderno mis niños está está muy fácil la idea es que ustedes vayan practicando vayan resolviendo cada uno de los repasos en el cuaderno para que eso se les haga muy difícil en el momento de la evaluación ok mis niños será hasta un próximo encuentro chau